Ya no tanto de diálogo, para ver cada caso en particular, porque existen ya determinaciones jurisdiccionales de jueces para ejecutar órdenes de desalojo, entonces no nos podemos meter en los procesos judiciales. Lo que sí podemos es ver cada caso en particular, la Dirección General de Gobierno ofreció eso, establecer una mesa permanente para ver cada caso en particular, cada condición del ciudadano que ha tenido que recurrir a esta medida, cada situación es distinta y en ese sentido nosotros le debemos de dar un trato distinto a cada situación. ¿Ofrecían alguna reubicación para las personas? Bueno, reubicación yo no creo que exista esa posibilidad. Lo que sí, pues el gobierno a través de desarrollo urbano, a través de la propia COESBI, pues generará las políticas públicas necesarias y convenientes para este tipo de casos. Pero no se trata de una reubicación y no debe tratarse de una reubicación, simplemente estamos en presencia de actos, de hechos que tienen dentro de sí la Comisión de Delitos. Entiendo que la Fiscalía ha hecho su trabajo, igualmente los órganos jurisdiccionales. Y en el ámbito político, es decir, en las mesas de negociación, pues estamos dispuestos a instalar esa mesa, como dije, para tratar cada caso en particular. ¿Se les dio un padrón de cuántas personas buscarían un acuerdo con el gobierno del Estado para las casas? Sí, existe por ahí un padrón que se ha otorgado por parte de ellos, aproximadamente de 300 personas. Y posteriormente, a partir de los requisitos que se deban de colmar para accesar a un terreno o a una vivienda, tendrá en algún momento tal vez que reducirse la cifra. ¿Por qué? Pues acuérdense que estos apoyos que se pueden llegar a otorgar por parte de Desarrollo Urbano o la propia COESBI, pues trae toda una requisitoria, que no tengan otra vivienda, que no tengan otro terreno. Y pues son, ahora sí, que sedazos que la propia administración tendrá que llevar a cabo para conformar un padrón confiable de vecinos que necesiten un lote, un terrenito, tal vez alguna vivienda en las modalidades que establezcan las políticas públicas de la propia COESBI y de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano. Gracias.